Perder un padre es una cosa sumamente dura, pero perderlo en estas circunstancias es tal vez doblemente más duro, doblemente más significativo, doblemente más sentimental, llega muchísimo. Y además sobre todo cuando uno lee las historias y lee las versiones y los testimonios. Todos los actores directos murieron casi en el momento mismo o inmediatamente después. Y los que quedaron vivos fueron actores marginales, que son los que recogen la tradición oral, son los que nos aportan los datos a los historiadores para que los reconstruyamos. Quienes debieron haber escrito son los muertos y no lo hicieron. Es la noche del 4 de abril del año 2004. El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica celebra el aniversario de una de las grandes conspiraciones contra la dinastía somocista. Entre los asistentes se encuentra un sobreviviente que protagonizó estos dramáticos y sangrientos acontecimientos. Se trata de Amadeo Baena, ex miembro de la Guardia Nacional y ex conspirador contra Somoza. Yo tuve 20 años en el ejército y pedí mi baja y salí honrosamente licenciado por conveniencia propia. Somoza me sacó del país porque estuve en una reunión de los liberales independientes. Me citó el día siguiente, Somoza, y me dijo, estuviste en la convención del Partido Liberales Independientes. Esos son los peores enemigos míos. Así que con el mismo pasaporte oficial que fuiste a Colombia a conocer a tu familia paterna, con ese mismo te vas. Baena se unió a un cuerpo militar irregular, con la atrevida misión de liberar a Latinoamérica de los dictadores de turno. La Legión del Caribe era un grupo de patriotas, militares desencantados y civiles, hartos de vivir bajo la bota de los caudillos. Soy el número 111, sargento primero de la Legión Caribe. Luis Andara Úbeda era un estudiante de derecho, cansado de ser testigo de los atropellos que Somoza perpetraba con impunidad. Nos fuimos buscando la frontera de Honduras para incorporarnos a la Legión, lo cual ocurrió en Costa Rica. Estando ahí, ingresaron una gran cantidad de oficiales, exoficiales de la Guardia Nacional. Entre ellos, el mayor Adolfo Báez Bones, el capitán Joaquín Cortés, el capitán Mario Alfaro, el capitán Alberto Ramírez. Es larga la lista, ¿verdad? Cuando Somoza del golpe de Estado a Arguello en 1947, una gran cantidad de oficiales apoyan la constitucionalidad, apoyan al doctor Arguello. Y desde entonces, nace un movimiento, digamos, medio subversivo, pero sordo, al interior de la Guardia Nacional, que tenía por objeto preservar la institucionalidad de la Guardia y su compromiso con la Constitución. Todos estos guardias que formaban ese movimiento sordo dentro de la institución castrense, fueron saliendo poco a poco y culminan en el 54. Entre los militares descontentos estaban los hermanos Luis y Adolfo Báez Bones, dos oficiales de carrera que rechazaban la tendencia represiva del régimen y el rápido ascenso de Anastasio Somoza de Baile entre los rangos de la Guardia Nacional. Adolfo Báez Bones era un hombre de una estatura un poquito mayor que la mía, aproximadamente de haber tenido seis pies cuatro pulgadas. Complexión fuerte, blanco, carácter fuerte, dinámico, activo. Era un verdadero ejemplar de militar. Con ese aspecto y con esas características eran casi todos los militares que nos acompañaban. José Pepe Figueres asumió la presidencia en Costa Rica con la ayuda de la Legión del Caribe, derrotando a Rafael Calderón Guardia. Entonces Figueres decidió colaborar en la trama contra Somoza García en Nicaragua. Nosotros salimos de San José, ahí nos llegó a despedir el presidente Figueres. El Estado Mayor de la Legión tiene la confianza de que ustedes van a desarrollar el plan que llevan para capturar a Somoza y sus dos hijos. Pero si fracasan, desgraciadamente, y caen presos, no se dejen torturar por las procedencias de las armas. Digan que yo se las di, dijo el general presidente de Costa Rica. Mientras esperaban al dictador en su rumbo habitual hacia Montelimar, Somoza tomaba otro camino, hacia el aeropuerto Las Mercedes, para recibir unos caballos enviados desde la Argentina por Juan Domingo Perón. A partir de este imprevisto, el plan operativo se derrumbó como un castillo de naipes. Después de que combatimos en Brasil Grande, después combatimos contra la Guardia, en la entrada de las cafetales de Carazo, de allí nos dividimos varios grupos. Nos encontramos un campesino que nos bajó al río del Salto del Aguacate. Me la conocí. Y allí, él nos dijo, el campesino, que no podía sacar a Raya de Costa hasta llegar a la Occional y de allí pasar a Costa Rica. En Managua, el dictador recetó cárcel, exilio y consejos de guerra contra centenares de personas. Somoza de Baile preside en personas salvajes sesiones de tortura, perpetradas en la propia casa presidencial en la Loma de Tizcapa. Lo auténtico es que él fue el torturador, digamos, oficial. Y que en esa tortura, alguien le... una herida que le produjo en la garganta o donde fuese, lo salpicó de sangre en la camisa. De manera que él desarrolla lo que yo llamo una psicosis de camisa ensangrentada, que nunca superó, nunca superó. A pesar de que fue atendido inmediatamente por eminencias psiquiátricas y psicológicas de los Estados Unidos. Ahora, ¿quién fue el torturado? Nadie está de acuerdo. Unos señalan a Ernesto Leal, otros a Adolfo Baez Baone, otro a Luis Felipe Lacayo Gaguardi y quién sabe a cuánta gente más. Pero el hecho realmente existió. Los hechos realmente sucedieron, pero la historia del 4 de abril es elusiva. Pueden encontrar ecos de ella en las obras de Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal, y en testimonios como el del sobreviviente Amadeo Baena. Yo fui capturado y me echaron precio y me torturaron durante 72 horas con un reflector y un guardia allí con una metralladora que no cerrara los ojos, así con la esposa de aquí. Dos oficiales, Iván Alegret y Moralito, el famoso Moralito. Esas dos horas, con chuzazo eléctrico aquí, aquí, durante dos horas. Los conjurados eran denunciados en los periódicos somocistas como criminales comunes, mientras Somoza les pasaba la cuenta brutalmente. Fueron ejecutados y enterrados en una fosa común, en una finca cafetalera de Carazo. La odisea de Amadeo Baena continuaba. Yo había terminado ciego de la tortura, entonces me llevaron al dispensario, me pusieron gotas, inyecciones, pastillas, y me volvieron allí. Cuando salí allí, vi un carro lujoso allí. Entraba y me decía, ¿qué tal Baena? Y le dije, mayor, a la estancia Somoza de Baena. Venía a ver, me dice que me dijeron que había más de un trabajito que te hicieron. Pues me hicieron un tratamiento allí y me amanecí bien. Yo venía, porque yo venía a ver si su tose era definitiva. Entonces me fui allá. Cuando venía y regreso, venía quedando cabos allí. Le digo el salento, ya el carro se había ido con Somoza. ¿Qué oyó de usted de mí? ¿Por qué? Me dice. Le digo, usted se alegró porque le dije que ya podía ver. Y usted oyó lo que dijo el mayor Somoza, que venía a ver si mi segreda era definitiva. Sí me dice que. Él dijo, vamos a ver si amaneció ciego ese hombre, porque si es definitiva esa segreda, tenemos que demostrarlo porque no podemos presentar a un prisionero ciego. Así que si hubiera dicho que seguía, que no podía verme, entonces ya lo voy nomás. Para vencer al olvido, la Alcaldía de Managua, el Instituto de Historia, intelectuales y familiares de los patriotas inaugurarán en los próximos días este monumento en la Loma de Tizcapa. Irónicamente, la política nacional conspira para mantener vivos los ideales de los mártires del 4 de abril. Fue un movimiento que no dejó huella histórica. Fue un movimiento que hasta el día de hoy es muy difícil reconstruir porque no hay documentos históricos. Difícil reconstruir porque todo se basa en la tradición oral, en el recuerdo de la gente que participó o que fue amiga de la gente que participó. De manera que decir que este movimiento se traduce en una acción concreta, histórica, posterior, es muy difícil, pero al mismo tiempo es imposible de negarlo. Porque, repito, dio el campanazo para que las nuevas generaciones, por cierto, apoyadas por las anteriores, se decidieran por la lucha revolucionaria. Lo que sí se puede decir es que abril de 54 marca el inicio del inicio del fin. ¿Cuáles eran los lemas de ellos? Fíjate que no reelección. Yo te puedo hacer un paralelismo. Hoy estamos sufriendo lo que sufrimos los nicaragüenses en esta debacle porque hay dos personas que quieren reelegirse en la presidencia de la república. Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. 50 años después no hemos podido los nicaragüenses, o aspiraciones a ser presidentes, con un estigma y una sombra que es la reelección. Esas ambiciones de poder llevan a Nicaragua a sacrificios de vidas humanas, a sacrificios económicos, que conjuntamente nos llevan a corrupción, como ha habido en algunos gobiernos, el de Alemán específicamente y el otro, inclusive de los sandinistas. Entonces yo creo que es una obra inconclusa. La vida entregada por estos hombres es inconclusa todavía. Los nicaragüenses tenemos mucho que hacer y todavía nos queda muchísimo por lograr para poder decir, hombre, la muerte de estos hombres no fue en vano. Gracias. Gracias.